hola hola un poderoso bati saludo para todos ustedes que tal como están bienvenidos a una bati partida más de gta 5 online men en serio solamente tengo unos 9 milímetros que creo que es eso eso mena ahora sí no más hay que te dejo por disparar un rpg eso es eso es listo listo eso es muy bien tengo que tener cuidado aquí cuando suba listo recarguemos cuidado ahí volvamos listo por aquí hay uno que me va a salir de sorpresa entre comillas sorpresa que se haría no sé entonces estaría arriba por eso ya lo mataría no sé vamos me alcancé a ver con calma con calma que se supone que estar a otro lado se supone que me voy a salir por acá guau 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 gu No nos preocupemos tanto por la policía que esta al otro lado Dale que si podemos Listo Si te corre lo puedo matar mas facil Cuidado con este de arriba Se supone que hay esto por aqui o que No hay lugar, no hay una línea correcta Pero no sé, no estoy seguro ¡Estoy maldito! No, no, no Por un instante se me vio que estaba grabando Sale Bien he matado a este pero Ya diría, yo parece que llegó el momento Este solamente lo herí Listo ¡Vamos! ¡Levántate bastardo! ¡Ay no! ¡Este está vio todavía! Steady, steady Este no le he podido cogerme para dispararle bien ¡Toma! ¡Pero eso fue justo a la cabeza y supuestamente no murió! ¡Pueden creer eso! Voy a encargarme primero de este Estarás vivo ¿Estarás vivo o muerto? No sé, muéstrate Ven, pero morite ¿Cuántas veces no te dispararon en la cabeza ya? Pero este bastardo es inmortal No muere No muere Ah, es que el equipo del centro todavía no había podido antes Ah, ya Casi que no, casi que no ¡Vamos! ¿El otro como carajo se subió tan rápido al barco? Ah, no, él no se ha subido Low health Vea el contenedor ahí, si veo el contenedor, como si fuera tan fácil Ah, pero ve, esta tengo bastante Ay, se jodieron Listo Les tiré el reporte, les tiré el reporte Nada, vamos, vamos Vamos, que sí se puede El men, ¿cómo hizo para subir? ¿Dónde estás? Listo Ah, ya No que no Este men, ¿cómo se subió tan rápido? No sé Qu el día en el día O el ¿Quién está? Se le hagan asuntos a la pena O él? O él No, él Dice... Se supone que sea precioso. Y nuestro hombre eminente en la lista de FIBA más deseada va a hacerle ineligible para hacer acuerdos de insurgencia. ¿Entiendes? Hay una poca munición de esto. Eso es. Listo. Mientras tanto, cojamos esta. Listo. Eso si le llamo yo precisión. Vamos que no podemos morir, vamos que no podemos morir. No sé si este meme para donde va, pero vamos que no podemos morir. Open up. Listo. ¿Qué carajos? Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué te detienes? ¿Dónde estás con ese coche? Estaba preocupado de llevarlo. Y no estoy preocupado de cuántos miles tengo en la caja. Plata un camino a mi driver y seguidlo rápido. Quizás algún día te pagas unos patentes. Y si hay algunos proyectos de investigación, traes ese conocimiento en la sala. ¿Qué es eso? ¡Muérete pues! ¡Muérete pues! ¡Muérete pues! ¡Muérete pues! ¡Muérete pues! ¡Ay que no! Recarga, recarga, recarga. Ahora. Perde a la policía. ¡Listo! Diciendo tiranos como la más inteligente. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El lag, el lag! Muere pues, muere. Vaya, perdió la policía. Listo, ya murió. ¿Pero por qué está dando tanto lagazo? ¿Cuántas veces no le dispararon en la cabeza y no le pasó nada? ¿Ustedes vieron lo mismo? ¿Qué? 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 Tres kilómetros y medio para llegar. ¡Me enojo que nos vas a hacer matar! Por la... Eso, por ahí derecho. ¡Ah, recarguemos! ¡Ah, recarguemos! Simplemente... ¡No, pero no, 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 no! ¿Qué me estás contando? Si quieres yo manejo. Dale, dale al go. ¿Pero por qué te detienes, men? ¿Qué pasa? ¿O es que ese es el del lagazo? No. 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 Dale, pues que sí se puede. Dale, pues que sí se puede. Dale, pues que sí se puede. Eh, eh, eh. Si vas a cortar camino no te lo recomiendo. Simplemente sigue la ruta. Yo no cambié la cámara. Porque es porque quedó inactivo. Ya. A la derecha. Eso. Un coche con jugadores más 200 RP. ¡Ey! Genial. Listo. Dale, dale, que faltan 200 metros. Un coche con una drive de 40 horas de la América Central. Y lo haría realmente apreciar si lo hubiera en la calle Central. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi que no, muchachos. Casi que no. Uy, quedé con una de oro. Genial. Ay, por favor, dejen su batida ahí, bati, compartan y bati, suscríbanse. Qué misiones tan sufridas las que estoy jugando yo últimamente. Como que no encuentro nada más difícil que hacer en la vida. Vamos a mantener una pésima batipartida. Hasta pronto. Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman.